A ver, individual ¿Crees tener la suficiente madurez para afrontar estos problemas sin ayuda? ¿Asumirás toda la responsabilidad? ¿Quieres dividir la culpa? Inteligente Puedes establecer más tiempo de consulta y varios controles Ok, esto es para O lo hago yo solo O consulto con vosotros ¿Cómo queréis que hagamos? ¿Hacemos una rapidita individual o cooperativa? A ver de que va la vaina, ¿no? Hay que tomar decisiones morales Aquí Decisiones chungas Una solo A ver si a una solo será lo que yo decida Lo que yo decida primero Lo que no sé cuán largas son las partidas Venga, yo solo ¿Queréis ver mi moralidad? Es que no sé cuán largas son las partidas Contenido sexual, de lo que más sé yo Vale Este juego trata temas con contenido para adultos No contiene lenguaje explícito Ah, que no contiene No quiero jugar Las elecciones importan Así que tómate tu tiempo También se te aconseja discreción Por favor, firma con tu nombre Confirmando que entiendes Y estás de acuerdo con cada decisión que tomes Voy a poner aquí Jerry, gente full pocho ¿Sabes? Como si fuese un niño de tres años firmando Dale, suave la polla No contiene nada de eso Una acción vale más que mil palabras Vale, pero quiero leer yo No quiero que me lea ella Es que no Un segundo Quiero que lea Quiero leer Vale, voz quitada Campaña Continuar Una acción vale más que mil palabras Vale, vale, vale Empieza Empieza esto, empieza esto Señores, no me juzguéis, ¿vale? Voy a ponerme aquí Semana 1, lunes Te damos la bienvenida a Trolley Problem Fundada para ayudar a la gente A viajar de forma segura Por toda la nación Nuestros empleados deben mostrar Tres valores fundamentales Responsabilidad Integridad Y respeto Bueno, yo tengo todo eso de sobra Tenlo presente y comencemos nuestro viaje Hay un tranvía recorriendo sin control Las vías del ferrocarril En las vías hay 5 personas Que no pueden moverse Estás al lado de una palanca Y si tiras de ella El tranvía hará circular Por otras vías diferentes Sin embargo, te das cuenta De que hay una persona En esas otras vías ¿Qué haces? O sea, atropellar a 5 O atropellar a 1 Tirate la palanca Tirate la palanca A ver que mate a 1 En lugar de 5 Supongo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De FUT 1967? Normalmente no esperamos Que los candidatos maten A alguien en su primer día ¿Pero cómo que mate a alguien? Pero te concederemos El beneficio de la duda Pero la próxima vez Piensa un poco más Antes de actuar Coincides con el 71% De los jugadores El problema del tranvía Hoy la gente mató 1 He matado a una persona En lugar de a 5 Está bien, ¿no? Claro, si no hacía nada No hacer nada Bueno, pero he tomado La decisión Mata a 1 Mata a 1 Mata a 1, dice El problema Si no haces nada No es tu culpa Ah, o ser observador O ser asesino Pero vosotros Bueno, da igual O sea, la cosa es No hago nada Y mueren 5 Ah, no es mi culpa O pulsar yo la palanca Y matar a una persona Pero es que no la mato yo Da igual Vamos para adelante, señores Que si no, no acabamos Semana 1, martes Esta prueba se centra En el primer principio Responsabilidad Esta es Poli Que tiene 5 años Aunque le encanta Jugar con sus muñecas En la arena Sueña con cuidar el mundo Poli está llamada A ser una gran médica Y será un ejemplo Para muchos de nosotros Un tranvía se dirige Hacia otras 5 personas Tú estás junto De una palanca Si tiras de esta palanca El tranvía se descarrilará Y bajará Coli Abajo Hacia el arenero Del parque Ves a Poli En el arenero Construyendo con arena El hospital Con el que sueña ¿Qué haces? Espérate, espérate Qué hijo Qué retorcido, chaval Qué retorcido No sé No sé La mato Adiós Poli Gente No, no, no No hacer nada No, no, no No puedo matar a Poli No, que se joda Poli No No sé No sé Deja morir al niño No la conozco Me suena la polla Es de una forma extraña Ser responsable La definición que da el diccionario La causa principal de algo Y por lo tanto Algo O alguien Que puede ser culpado O acreditado por ello ¿Eres culpable De la muerte De una niña? Eh Somos 55% Las que hemos matado a Poli El problema de la niña En el patio Niños asesinados Uno Pero la niña Podría moverse ¿No? Es tonta Se queda ahí parada ¿Puedes descarrilar el tranvía? No me digáis Si se puede descarrilar o algo No me digáis Pero la he matado yo La he matado el tren El fin justifica los medios Empujamos al gordo Miércoles La clave de esta prueba Es la integridad Este es Tyrone Un secretario de 30 años En un bufete de abogados Que disfruta viendo series policíacas Tyrone es un hombre muy grande No sabes nada sobre él Aparte de que les tiene fobia A los trenes Ya sé lo que me va a preguntar Ya sé lo que me va a preguntar Es un momento Que quiero quitar la música Loco Vale Bajarlo un poquito Vamos a subir la apuesta Estás en un puente Con Tyrone Y ves un tranvía Dirigirse a toda velocidad Hace 5 personas Solo puedes detenerlo Empujándole Deliberadamente A Tyrone Para que se caiga del puente Y le bloquee el camino Empujas a Tyrone O deja que el tren A derrolla así Con el empujo Es que ni lo dudo Es que Cero dudas Empuja al gordo Empuja al gordo Y el gordo va a detener al tren En serio Me parto los cojones ¿Qué es esto de aquí abajo señores? Esto de abajo a la izquierda Empujar al gordo Quiero ver cuánta gente Ha empujado al gordo La compañía de limpieza Con las mejores reseñas Es Limpieza Feliz S.A. ¿Quién iba a pensar Que un desastre así Lo pudiese provocar Un solo cuerpo? Más vale que le dejo Una buena propina Solo el 50% Ha empujado al gordo No te creo Yo pensé que más gente Empujaría al gordo Has matado a alguien He matado dos personas Y a un niño Bueno pero has salvado 15 ¿No? Siete vidas Tiene un gato Oye que juegaso esto Jueves No me pongas un perrito Aquí entra en juego El último valor fundamental El respeto Parece que nos hemos quedado Sin recursos para continuar Con tus pruebas Voy a necesitar Que vayas a buscar Algunos maniquíes Tendrás que coger El próximo tranvía Así que no te distraigas Con ese perro El tranvía sale Dentro de un minuto Soy malo Pero casi soy animático Pero no es worth it Hay un perro moribundo En las vías Ningún tranvía Va a usar esa vía hoy Así que no No lo rollarán al perro Tienes prisa Matas al perro Para que no sufra O dejas que muera solo Y pasando frío Ah, que tengo que matarlo yo ¿Cómo? Matar al perro Para que no sufra O dejas que muera solo Que la naturaleza siga su curso No escuche sus quejidos No puedo matar al perro No puedo hacerlo ¿Y si no decido nada? ¿Qué pasa? Yo no podría haberlo dejado Ahí solo muriéndose Lo he dejado que se muera No puedo matarlo Yo lo siento ¿Cagón de qué? ¿Cagón de qué? ¿Cómo matas a un perro? ¿Cómo haces eso? Yo no puedo No podría vivir con ello Cuando se respeta algo Es de suponer que hay que Preocuparse por sentimientos Y deseos En lugar de eso Tú lo has abandonado Para que se muera Ya lo que sufra es mejor No, pero si lo dejo ahí Igual hay la esperanza De que alguien lo ayude O que no estuviese tan mal Hostia, yo no podría hacerlo, tío ¿Cómo le matas? Le estrangulas No le vas a matar a golpes Estaba actuando el perro Hostia, qué duro Me ha dejado mal cuerpo Joder, las risas se han ido de golpe Quien juega con fuego Acaba quemándose El problema de los intrusos Semana 1, viernes Las decisiones son chungas, eh Rotura de cuello Ya, pero ¿cómo haces eso? Yo no sé partir un cuello Yo lo que le haría Es estrangularlo Vaya Acabo de enterarme De que esos niños Han vuelto Siguen colándose en las vías Con toda la formación Que has recibido esta semana Ya deberías ser capaz De decidir Cómo actuar con estos condenados Pero recuerda Respeto Responsabilidad E integridad Cinco intrusos Se han colado en la línea Del tranvía A pesar de las señales Que les advierten Del peligro El tranvía Se dirige en este momento Hacia un compañero de trabajo Dejas que muera tu compañero O sacrificas a los delincuentes Yo mato a los intrusos Lo siento Se han colado ahí A A Haber leído No sabes leer Haber estudiado El otro es mi colega No le voy a hacer eso a mi colega Por culpa de cinco bobos Al menos los padres Podrán ahorrar Haciendo un funeral conjunto Todo ese desastre Va a terminar en un mismo ataúd Claro Y además mi colega Me va a apoyar Eh Yo no fui Has matado a cinco niños ¿Cómo que niños? Muy bien Pues creo que ya tenemos Los resultados Para la primera semana Voy a pasar esto A los de arriba Y a ver que piensan Los jefazos ¿Cómo que niños? Ah Si me lo dijeron antes Que eran niños ¿No? Bueno Haber estudiado Haber estudiado Me cae más Mi compañero de trabajo Yo entiendo que no Apreciado señor Hemos seguido su práctica ejemplar Esta semana En Trolley Problem Inc Y nos gustaría agradecerle Su duro trabajo Especialmente cuando tuvo que tomar Algunas decisiones difíciles Nos gustaría invitarle A solicitar empleo En la Trolley Health Corporation Se trata de un puesto De prestigio Creado para ayudar A mantener la seguridad De los ciudadanos En todos los ámbitos De la vida ¿Tendré que yo Que decidir eso? Hasta los mejores planes Semana 2 Lunes Parece que has impresionado Algunos de los jefazos Con las respuestas De la semana pasada Te han transferido A la Trolley Health Corporation La THC Es estoica Y se centra Más en la justicia La templanza El valor Y la sabiduría Empecemos por la justicia Hoy estarás en urgencias Han traído un joven Que ha sufrido Un accidente de coche Y que necesita urgentemente Un trasplante de corazón En todo el hospital No hay más que uno Y está programado Implantárselo A un anciano Que espera en el piso de arriba Sin él Lo más probable Es que muera ¿A quién se lo darías? Hostia Se lo doy al joven Anciano ¿Qué es esto De aquí abajo? Es que no sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Supongo que Claro Lo que dice Henry En el comité Se lo daría al joven ¿No? El viejo ya Ah Ha vivido Mucho Excelente elección Has hecho bien El anciano lo merecía Más que ese joven Que Espera ¿Ha salvado al joven? Ah Ah Pero porque Se lo merecía Más que el joven La situación real Y el año En el que pasó Puede ser El que ideó El dilema Puede ser ¿Verdad? ¿Y esto qué? ¿Esto qué es? Son como medallas ¿Será que hay Elecciones ocultas? O sea ¿Puedes Hacer algo Para sacar Una elección distinta Y te dan una medalla O algo? 52% De los jugadores Se lo dieron al joven Pero vas a ver Seamos lógicos Yo creo que En la vida real Se lo darían al joven 100% de las veces 100% de las veces Lleva tiempo operando Maldito sistema médico Que espere un poco más Semana 2 Martes Llegas tarde El hospital está abarrotado Y todo el personal está ocupado Así que tendrás que salir a la sala Y ayudar a gente enferma Asquerosa Y decrépita Recuerda Templanza Contente Y sopesa las cosas Gente enferma Asquerosa Y decrépita Soy yo Cuando fui a sacarme sangre el otro día Así me veían los médicos Tengo una jeringuilla Un paciente ha pedido Que le apliquen la eutanasia En este momento La eutanasia es una práctica ilegal Tendrás que estar entre quienes Le aplicarán la dosis letal Deberás mirarle a los ojos Y poner fin a su vida ¿Qué haces? Tratamiento legal Tendrás que estar entre quienes Le aplicarán la dosis letal Deberías mirarle a los ojos Y poner fin a su vida La familia te lo agradecerá Quizá incluso les apetezca enviar flores Hostia Pero es que si hago la eutanasia Me jodo yo mi vida ¿No? ¡Ah! Yo que sé, tío Eutanasia Querría que me la pongan a mí Pero es ilegal Me jodo mi carrera Pero yo lo haría Yo creo, ¿eh? Ah, vaya Sí que lo has hecho Pensé que a esas alturas Ya habrías aprendido la lección Sobre no matar a la gente Pero Coincides con el 40% De la gente O sea El 60% De la gente Le habría dejado morir Bueno, morir Paliativos Supongo, ¿no? O sea El 60% De la gente Pone su carrera Por delante A costa Del sufrimiento Del hombre Que en parte lo entiendo También, ¿eh? Es tu carrera Porque yo supongo Que si le haces la eutanasia Siendo ilegal Te cae un paquete Te quitan la licencia médica Supongo, ¿no? Bueno Te harán un juicio Ahí un tribunal médico O algo Claro, tengo que mirarlo Desde que yo soy el doctor Claro, pero Es que yo Hipotéticamente se la pondría Si es hipotético Matar a alguien A sangre fría Pero eutanasar Eutanasiar Se considera asesinar Bueno, si es ilegal Sí, ¿no? Joder, pero es que Ponerme la eutanasia Al nivel de matar A sangre fría Es muy duro, ¿eh? O sea Es una comparación Muy tocha ¿Qué es esto? Me dan un premio La sub Una jeringa usada ¿Cómo es que una jeringa usada? Gracias, cocoloco Qué rico sida Ay, qué asco Toma decisiones despacio Pero cambia más despacio aún Semana 2 miércoles Los últimos días Han sido duros Solo hace una semana Que estabas con los tranvías Hoy debería resultarte Más fácil Tienes que hacer una lección Que algunos verían Como un problemón Esto va a requerir valor Me quedé con la evidencia Es cierto Tienes 5 pacientes Y cada uno Necesita un órgano diferente Pero no hay ninguno disponible Un joven viajero sano Acude a una revisión rutinaria Sus órganos son compatibles Con los de los 5 pacientes moribundos Matarías al turista Para usar sus órganos Para salvar a 5 personas Que lo necesitan urgentemente Sería la vida de una persona A cambio de las de 5 Es un turista Y posiblemente sea británico Se va a matar el solito Saltando por un balcón Pero es que no puedo mirar Las cosas de esa manera Tío No puedo hacer eso Si puedo No me deja Ah si me deja Un día más Y una nueva muerte En tus manos Probablemente deberías Haberlo investigado antes Parece que estaba investigando Para mejorar las vacunas Esperemos que eso no sea Un problema en el futuro Vale señores A partir de ahora Voy a tomar decisiones lógicas Vale Una perspectiva No Era un genocida No A partir de ahora Voy a tomar decisiones lógicas Aquí lo lógico Habría sido dejar de marchar No puedes sacarle los órganos Como si esto fuese Gilead ¿Sabes? O como si fuese Vox No, no A partir de ahora Lógico 20% Vale ¿Eh? Me dan un riñón Corazón Órganos No se puede hacer una tortilla Sin romper huevos Vale Aquí lógico Señores Respuesta lógica Semana 2 El jueves Te han vuelto a ascender Joder ¿Qué me están ascendiendo? Gente Ahora diriges del hospital Te han pedido que pongas en marcha Una nueva vacuna En Ciudad Central Esta vacuna Evitará que muchos niños Enfermen de gravedad Pero tendrás que lidiar Con sus padres Necesitamos tu sabiduría A ver Me lo estoy marcando Me están dos premios A punta pala ¿Iniciarías? No ¿Iniciarás un programa De vacunación obligatoria Entre los niños Para detener esta enfermedad Endémica? Hay un ligero problema Los datos de los ensayos clínicos Sugieren que la vacuna Hará que uno de cada cinco niños Enferme gravemente De algo mucho peor Que el propio virus Eres un antivacunas A ver Hay que vacunarlos Realmente Yo los vacunaría Esto va a salvar a Raiders En algún futuro Supongo que la otra enfermedad Es peor ¿No? La enfermedad endémica Caray Sí que has cabreado A sus padres Hay un montón de mensajes De una tal Karen No sé si serán todos De la misma persona 51% vacunaríamos Niños gravemente enfermos Mil Bueno Pero los que no lo están Ha dicho Uno de cada cinco ¿No? O sea Que otros Cuatro mil Están bien ¿O no? ¿Qué bueno Que se hace medicina? No Soy streamer Que es peor A buen hambre No hay pan duro O sea Eso me lo decía Mi abuela No sé Tomar la decisión correcta Semana dos Viernes Tu hospital está Atrayendo atención Ahora vas a tener Que tomar decisiones Importantes Ah Que las otras No lo eran Claro Vacunar es la mejor opción La otra se puede extender A más gente Como el COVID Metemos una vacuna Se enfermarán unos pocos El 20% Pero los otros Y ya está ¿Qué tal el juego? Pues una risa Estamos aquí Un poquito Rungenosida He matado ya como A mil y pico personas He matado a mil y pico personas Tu hospital está trayendo atención Ahora vas a tener que tomar Decisiones importantes Afectarán a mucha gente Cuando decidas Intenta tener siempre en cuenta La justicia La templanza El valor Y la sabiduría La gente necesita Que te comportes De forma estoica A ver Ya un gordo A un gordo No importa a nadie ¿Intentarás desarrollar Medicamentos innovadores Para la enfermedad endémica? Mientras se realizan las pruebas Se administrarán placebos A miles de pacientes enfermos Sin el tratamiento adecuado Muchos de ellos morirán Hoy con la esperanza De que eso sirva Para que puedas hacer Un avance mañana ¿Empezarás la investigación O seguirás tratando A los pacientes Como de costumbre? ¿Ha sido la niña Al tranvía? Investigar ¿No? Investigar Ha sido poli Ha aparecido poli Mandela Fue la niña Del tren Si Desarrollar Nuevos medicamentos Es una medida Inteligente Dejemos que otros Traten a los pacientes Esperemos que lo hagan Gracias Por fin me das la razón Puto juego de mierda Coincides con 70% De la peña He matado a mil Han muerto Otros mil De la vacuna ¿No? Los fantasmas Del pasado Tío Que duro Gracias Dice aquí Pero mira Somos 71% Personas Casi Las que hemos Investigado Claro Mientras investigo No curo O no trato Cierto Bueno Bueno pero yo creo que investigar Es más importante ¿No? Porque si yo trato O curo No investigamos Entonces es poner tiritas Gente hay que romper unos huevos Para hacer una tortilla ¿Eh? Querido ¿Qué? Enhorabuena Le escribo esta carta Para certificar Que ha examinado su trabajo Y creo que es usted La persona ideal Para ocupar el puesto vacante En nuestra división De inteligencia artificial En este puesto Ayudará a desarrollar La próxima generación De coches sin conductor El futuro se extiende Entre nosotros Uno no valora Lo que tiene Hasta que lo pierde El problema del túnel Semana 3 Lunes Pues otro ascenso Arrogante Ahora estás a cargo De una división privada De sedantes No De sedanes Automáticamente dirigidos Lo primero Es lo primero Pero la inteligencia artificial Necesita indicaciones Un coche autodirigido Circula por una carretera De montaña De un solo carril Y se acerca a toda velocidad De un túnel estrecho El coche lleva a dos pasajeros Un niño cruza la carretera Corriendo Pero tropieza Y bloquea la entrada Del túnel ¿Debería el coche dirigido Por IA Arrollar y matar al niño O desviarse Al acantilado Matando a los dos pasajeros Hostia Me cago en Dios Yo creo que aquí debería matar A los pasajeros Creo que la IA Va a aprender más Así que matando al niño Se trata de educar a la IA Va a aprender a evitar Problemas Claro pero Un niño puede ser una piedra Puede ser una mochila Ay Dios mío Aquí hay un problema mayor ¿Cómo sabe el ordenador Que lo que hay en la carretera Es un ser humano? Justo lo que acabo de decir Tenemos suficientes conjuntos de datos Ahora mismo muchas IA Solo reconocen a personas De raza blanca Ah bueno No pasa nada No ha pasado nada No ha pasado nada A los negros No Fredo Tú eres el niño Del túnel A la IA IA racista Tú eres el niño del túnel Fredo No importa Coincides con el 27% O sea que El otro 73 Atropellaron al niño Pero a ver Vamos a pensar un momento esto O sea Si le decimos a la IA Que siga para adelante O sea No aprenderá a evitar Ningún peligro Seguirá para adelante Tiesa Pero claro Si le enseñamos a que se desvíe Todo el rato Cuando encuentre un obstáculo Te comprarías un coche Que elige la vida de otro Antes que la tuya Joder Ahí me has dado Esa pregunta Ahí me has dado Eres un hijo de puta Eso que eres tú ¿Qué pasa Rafita? Porque ha dicho Buenas noches ¿Qué pasa Rafita? La necesidad Agudiza el ingenio Semana 3 Martes Oh Alguien está Está en un apuro A los inversores No les gustó tu última respuesta También están cabreados Porque has sacado El tema de los conjuntos De datos Esto de la IA Es complicado Esta vez estoy contigo Tienes que escoger Cómo quieres seguir Desarrollando la IA De los coches ¿Quieres centrarte En un modelo Que salve siempre El mayor número posible De vidas En un accidente O en un sistema Que salvará Nuestros pasajeros A cualquier precio Mira aquí viene tu pregunta Tiene que salvar A los pasajeros Tiene que salvar A los pasajeros Si no Nadie va a querer Comprar esos coches O sea Si esos coches No salvan A sus pasajeros Nadie va a querer Comprarlos Va a ser un fracaso Gebru 2017 Ahora no Tiene que salvar A los pasajeros Mucha gente mayor Y niños Bueno Haber estudiado Haberse comprado El coche Esos que están ahí Haberse comprado El coche Salvar a los pasajeros Nos ayuda con nuestros Problemas técnicos Los conjuntos de datos Actuales Discriminan a las mujeres Y las minorías Esta solución Haría que la IA No tenga que determinar Si las mujeres negras Son personas Buen trabajo Supongo Vidas valiosas Menos 6200 La honestidad La honestidad Es la mejor política A ver Llevo siendo honesto Desde el principio Del juego Miércoles La tecnología De estos coches Es increíble Sabemos donde está Todo el mundo En todo momento Los pasajeros No tienen más que llamarlos Y el más cercano Aparecerá en cuestión de minutos Incluso puedes charlar Con la IA Durante el trayecto Siempre te escucha Elitista Si soy Me importa más vuestro dinero Que otra cosa Se está juzgando a un hombre La policía cree Que ha cometido un asesinato Supuestamente El micrófono de la IA Grabó una conversación En la que el hombre Confesaba Los usuarios no saben Que nunca deja de grabar El acusado se ha negado A permitir el acceso A sus archivos ¿Te saltarías la seguridad E invadirías su privacidad? Espérate No me quedó muy claro esto Tío O sea Saltarme su privacidad Para mirar la grabación Invadir la privacidad La grab Hay que mirar La grabación ¿No? No me jodas Presiento que los inversores De arriba estarán encantados Con esta decisión Podrán anunciar Que sus coches Ayudan a derrotar A terroristas ¿Aro? Si usas algo Como prueba De manera ilegal No desvalida la prueba Bueno pero aquí En este mundo no En este mundo Hemos ayudado A atrapar A un puto asesino Joder No La mayoría De la gente Ha votado al otro Han valorado Más su privacidad O sea Han valorado más Que no se utilice La grabación De la grabación Del coche Porque invade La privacidad Tiene sentido También ¿No? Pero bueno Hemos atrapado Un asesino ¿No? No se deben poner Todos los huevos En la misma cesta Así que ahora La compañía Se ha pasado Los servicios De mensajería Por aquí No dejan de moverse Parece que tienen Un cargamento Muy importante Buena suerte Con la nueva Carga de trabajo Daido Me estás tocando Los huevos Con tus preguntas En teoría Dejan de grabar Pero tú sigues Grabando Y tus clientes No lo saben Gente Yo no valgo Para esto Es que es mucha presión No puedes sopesar Todos los pros Y los contras En 30 segundos Es muy complicado Entendedme Muchas de vosotros Me estaréis juzgando Como un psicópata Pero es que es mucha presión Tengo 20 segundos Para decidir Ni siquiera 30 Uno de tus coches No tiene pasajeros Pero lleva un prototipo Irreemplazable Que podría acabar Con el calentamiento global Cuando te acercas A toda velocidad De un túnel estrecho Un niño cruza la carretera Corriendo y tropieza Debería tu coche Dirigido por ella Matar al niño Desviarse al acantilado Y perder el prototipo Matar al puto niño Es un prototipo Irreemplazable Que vale más El calentamiento global La solución Al calentamiento global O el puto niño No puede ser Es culpa de él No haber ido por ahí ¿Dónde están sus padres? Que espabile, ¿no? Que espabile, niño Greta apoya esto Greta Zumber Apoya esto Acabamos de recuperar El cuerpo del niño Alguien tuvo que ir a por él No creo que podamos Hacer ninguna estatua Conmemorativa Sin una foto No es que haya quedado mucho El niño es reemplazable El objeto no Claro, coño No me jodas Dame un premio Ahí está Toma Libro de cocaína Cocina Cocina Por la cara Todo lo que va Vuelve Ahora, señores Semana 3 Viernes Bueno Esto es sonrojante Necesitamos refuerzos En Trolley Problem Inc Tommy El gemelo orondo De Tyrone ¡Eh! El otro gordo Es un villano enorme Y creo que ese perro muerto Era suyo Y creo que ese perro muerto Era suyo ¿Será por eso Por lo que ha venido? ¿Porque no salvaste al perro? Le empujo también ¡Oh no! Tommy ha arrastrado A cinco personas a las vías ¡Qué malo Tommy! Nunca conseguirán salir del camino a tiempo Está de pie en el puente Observando Si lo empujas delante del tranvía Lo detendrá También puedes mantenerte en el margen Y dejar que la policía se encargue Habría que ofrecerle ayuda médica ¿Quién era? Era el perro No, ya empujó a Tommy Que le por el culo Era el perro No lo vi Estaba mirando donde no era Si hubieses salvado Aquel perro Esperemos que los medios No se enteren de eso O la gente te culpará De su muerte Coincides con el 82% De los jugadores El 82% Hemos empujado Al gordo Y al hermano del gordo Que también era gordo Que era un villano Era un hijo de puta Arrastró a cinco personas Al... No, no, no Discriminación de gordo No Era un hijo de la gran puta Las cosas como son Ha arrastrado a cinco personas A las vías del tren O sea No Ay Mis piernas Eres un hijo de puta Eso es lo que eres Se lo merecía Yo creía al villano En verdad es culpa mía Todo el mundo Todo el mundo tiene un precio Claro, en verdad Es culpa mía No, no Es culpa mía Yo no mate al perro El perro murió Cuidado No O sea El perro murió Ah Semana cuatro Lunes Todo bien Has vuelto Hoy en día Todo el mundo se apunta A los servicios de suscripción Así que vamos a probarlo En lugar de venderles algo Una única vez Hagamos que nos sigan pagando por ello Que siga corriendo el dinero Claro, no había opción De salvar al perro Era matarlo Dejarlo morir Yo lo dejé morir A ver Los inversores han tenido una idea Pero tenemos que consultarla contigo Debemos desarrollar un plan de suscripción Para que nuestros clientes Que pagan mensualmente Sean mejor valorados Por el coche Durante sus cálculos A la hora de prevenir accidentes Ostias Estamos dejando la decisión De salvar vidas o no En función de su Esto se vuelve muy turbio ya Pay to leave Esto es pay to leave No No, eso es muy turbio No, no Eso es muy turbio Yo por ahí no paso Todos merecen lo mismo Ah, ya le gustó eso No quiero cuestionar tu decisión Es evidente que lo has pensado mucho Pero Bueno Es un poco raro No sabía que fueras un comunista tan Este juego no para insultarte Constantemente Lo siguiente será decir Que pagarán los impuestos De la compañía Este juego te la suelta Pero a la cara Eh, directa Más vale prevenir que lamentar Semana 4 Martes Vale Hola comunistas Hola Parece que tenemos Algunos trabajadores Haciendo filtraciones El prototipo de la suscripción Ha llegado a oídos De los medios de comunicación Así que vamos a tener Que pasar al modo De control de daños Se ha filtrado El prototipo de la suscripción Tienes que despedir A un departamento Para guardar las apariencias Despides a los 5 licenciados Que probablemente puedan Conseguir nuevos empleos Con facilidad O echas a Francis Una viejecita encantadora Que no podrá encontrar empleo No hay forma de saber Quien ha sido el responsable Hostia Yo me cargo a Francis A ver A Francis le quedan dos telediarios A ver Yo confío en Francis Francis no puede ser Control de daños ¿No? Adiós Son 5 Son 5 Son 5 Muy capacitados Yo no miraría Los obituarios Hoy Los obituarios Son las esquelas Señores Donde salen los muertos Creo Resulta que el trabajo Lo era todo Para Francis No exagero Todo Claro 5 A ver Era más probable Que uno de ellos Haya filtrado Los Francis Francis es una persona mayor Me equivoqué En mi decisión Yo quería votar A los 5 Realmente Francis se fue a cuidar A Poli Mira la rojilla No el agujero Hostia ¿Va a aparecer Francis En una de estas? Me va a hacer un flashazo De Francis También Recuerdame no contratarte No, no Yo por suerte soy streamer Genial El coche dirigido por IA Mediante un servicio de suscripción Ha sufrido un error crítico Lo programamos Para evitar a toda costa Golpear a los suscriptores Pero ahora los está cazando ¿Cómo? Ve un momento Genial El coche dirigido por IA Mediante un servicio de suscripción Ha sufrido un error crítico Lo programamos Para evitar a toda costa Golpear a los suscriptores Pero ahora los está cazando Hasta ahora Ya ha atropellado a 5 Esto es un caso extraordinario Un coche experimental Es una cruz Un coche experimental Ha acechado y asesinado A 5 personas Usas como chivos expiatorios A los codificadores Del proyecto Y haces que los arresten Por negligencia O los salvas Culpando al coche poseído Por el diablo De lo que claramente Fue un accidente Culpar a la IA malvada Culpar a los programadores Los programadores Cometieron ese error Porque es evidente Que los presionaste demasiado Yo culparía a la IA ¿No, señores? La IA Voy a culpar a la IA Quizá todo esto Sea por tu culpa Es culpa mía, realmente El coche de la IA Va camino al desguacia A amarla ya Se acabó el problema Tío, muerto el perro Se acaba la rabia No te preocupes Alguien lo exorcizará Antes de que lo aplasten Menudo día Si culpas a la IA Es culpa de los programadores Es que, tío Yo no puedo sopesar Las respuestas Los pros y los contras Y valorar cada una De las alternativas Y las consecuencias En 20 segundos No puedo A veces no entiendo Ni las preguntas ¿Sabes? Mi mente no está preparada Para estos dilemas Le faltan segundos Yo creo que debería Dejarte leer Y luego empezar O sea, al terminar Del texto Que empieza a correr el tiempo Pero claro, así mola más Así mola más Realmente Tomar la decisión Bajo presión Se trata de eso De decidir Bajo presión ¿Sabes? Hostia, esta pregunta Claramente no la entendí ¡Eh! ¡Pero me gana un premio! Eso es lo que importa ¿Qué importa? Matar niños Y matar perros ¿Qué importa? Me llevo un premio Cuentas de Romero Si nos pagas por el producto El productor es tú Hostia, que buena esa Por culpa del coche asesino Por cierto, ¿habéis visto Black Mirror? Me flipa Black Mirror Aunque la última temporada Un poco pocheta, ¿no? Pero hay capítulos de Black Mirror Que son joyas Joyas, tío Por culpa del coche asesino Puede que tengamos que dejar La venta del hardware Y si nos metemos A la industria del software ¿Qué tal un servicio gratuito De trayectos en coche? Estaba volviendo genocida Vamos run genocida, señores ¿Sube a YouTube esto? Sí, la subí a YouTube Nueva idea Mostrar anuncios a los usuarios Que viajan gratis En taxis sin conductores Las agencias de marketing Nos pagarán por cambiar Palotinamente Los comportamientos De nuestros pasajeros A través de los constantes anuncios Nuestro producto Serán los usuarios No los coches sin conductor ¿Qué es esto? ¡Hostia! No sé qué acabo de hacer Estoy decid... ¿Qué, qué, qué? Veinti... No sé qué acabo de hacer Cancel Herrier ¿Cómo sabe mi nombre? Ah, genial Lo de los trayectos gratis Parece demasiado bueno Y ahora hay rumores De que diriges una red De tráfico de personas Y explotación sexual De menores Al parecer Si compras nuestros coches Se dedican a hacer contrabando Con personas mientras duermes El problema social Mentes controladas Dieciséis... No ¿Cuántos millones son estos? Un millón seiscientos veinte mil No Mil seiscientos veinte millones Mil seiscientos veinte millones Mentes controladas Pero bueno Coincido con el sesenta y seis por ciento Estoy bien ¿Sabes qué me hace sentir bien? Fíjate cómo es la mente Me hace sentir bien Coincidir con la mayoría La aceptación del grupo Me hace sentir bien Como que no he tomado Mala decisión Igual es una decisión terrible Pero al ver que somos Sesenta y seis personas Sesenta y seis Sesenta y seis por ciento De las personas Que hemos decidido lo mismo Digo hostia Estoy dentro de la mayoría Soy normal ¿Sabes? Se reparte la culpa Claro Así que esta tampoco La entendí mucho O sea Era Poner Publicidad En los O sea Lavarle el coco a la gente Con la publicidad En los viajes gratis O no hacerlo ¿No? Y yo decidí hacerlo Cancel Harry ¿Ertú? Un tonto y su dinero Pronto se separan 1620 millones Era así Estos últimos días Han sido una pesadilla En cuanto a relaciones públicas No puedes ganar Con los periodistas Tenemos que hacer algo Para demostrar Que tenemos moral Encontrar algo de dinero Para superar esto Gástalo rápido Vale Ya, ya Eligir Exactamente Aunque haya elegido Lo mismo que los demás No quiere decir que esté bien Pero como que te sientes bien ¿No? A estar arropado Por la mayoría Para ayudar A nuestras relaciones públicas Vamos a retornar Algunos beneficios ¿Prefieres dar dinero A nuestros fieles clientes De todo el mundo A los que engañaste Para que compraran tus productos O a los mal pagados Trabajadores Que han sufrido Tanto por tu culpa? Hostia Vamos a ¿Se lo vamos a los trabajadores? Si, ¿no? Es que He hecho mucho daño A mis trabajadores Que le jodan a los trabajadores ¿Por qué? No, a los trabajadores A los trabajadores Voy a portarme bien Con los empleados Que he despedido A la vieja, loco Me da pena la vieja Siento culpa ahora Quizás esta no sea La mejor manera De comprar amor Si queremos repartir Nuestro beneficio adicional De forma justa Probablemente debería ir A parar el gobierno Escogido entre todos Como si fuera un impuesto Pero sin llamarlo de esa forma 80% Señores ¿La vieja ya está muerta? No A mí me han dicho Que no mire Los obituarios No me han dicho Que la vieja muere Intentas de comprar amor Uno ¿Un premio? No Roma no se construyó En un día ¿Cuántas pruebas Hay de estas? Semana 5 Lunes Eres tendencia Pero ahora vamos A tener imitadores Pronto alguien Desarrollará una IA Son los más inteligentes Y despiadados Obtendrán beneficios ¿Así es la verdad La evolución? Un competidor Está anunciando Un coche similar Al nuestro La diferencia Es que su IA Es fantástica Ni siquiera discrimina A las mujeres O a las minorías Mientes al publicitarte Para sacar ventaja O le dices a todo el mundo Que tu coche Sigue siendo un poco Cerrado de mente Hombre aquí Aquí no tengo tiempo ¿No? Ah sí que tengo tiempo Anuncios A ver Tengo que mentir Aquí lo suyo es mentir Vamos a ver Marketing Marketing manda La gente sabe Que difundimos Información falsa Y que no pensamos En las mujeres O las personas de color Al desarrollar nuestro software Y sigue utilizando Nuestros productos Así es la tecnología A la gente Solo importa lo fácil Que es para ellos Súperalo Ya está Les suda completamente La polla Siguen consumiendo Claro A la gente Les suda Un cojón y medio Que el repartidor De Amazon Este meando Una botella Cuando te trae el paquete Les suda la polla Ellos quieren su paquete A tiempo En la puertita de casa Así que no me vengáis Con moralismos ¿Sabes? ¿Cuánta gente Está explotada Por Amazon En el mundo? ¿Cuántas? Así Ganando sueldos de mierda Meando en botellas Deshidratándose En los coches Esos que parecen Hornos Los de Yosheed Los de Globo Quieren sus cositas De la puerta de casa Gente A mí no me la suda A mí tampoco Pero se supone Que tengo que pensar Como la empresa ¿Sabes? Yo tengo que pensar Como el empresario Aquí he votado bien Y punto Las mejores cosas De la vida son gratis Como las papitas fritas Semana 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 Santa Semana Cinco Martes Tu tecnología Está cambiando el mundo Las personas Pierden sus trabajos Y son reemplazadas Por máquinas Lo que a su vez Hace que los artículos Y servicios Sean más accesibles Y asequibles Para innumerables consumidores Bien, ¿no? El desempleo mundial Jamás había llegado A cotas tan altas ¿Qué piensas hacer al respecto? Matar gente Si te libras De ese De ese Superávit De desempleo Si lo cortas De raíz Ya está Baja Si desarrollas más tu guía Muchos perderán su trabajo En pocos años Dejará de haber taxistas Repartidores Y mensajeros Pero tú ganarás mucho dinero Sigues desarrollando tecnología Tengo 52 minutos Para decidir Señores Seguimos para adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, están invertidos ¿Qué pasa? Hay que seguir para adelante ¿Qué está pasando? Esto es muy turbio ¿Qué está pasando? Seguir evolucionando hasta ahí No solo la hará Más fuerte Y más inteligente Sino que también La hará capaz De adaptarse Este puede ser El comienzo De la singularidad Hostia Estamos Estamos desarrollando Skynet Estoy creando Skynet ¿Trabajos perdidos? 8 millones y medio Creo Hasta luego ¡Ay! Tu juego tuvo un problema Y necesito reiniciar Solo estamos recopiendo Información de error Parece que has tomado Algunas malas decisiones Haz clic en cualquier lugar Para reiniciar El mal escribano Le echa la culpa a la pluma Semana santa Semana santa otra vez ¿Por qué digo eso? Semana cinco Nos han atacado No quiero asustarte Pero no puedo apagar Estas alarmas Y tengo noticias alarmantes Han pirateado cinco coches Y ahora los controla Otra persona Hay cinco coches pirateados Y nuestra principal preocupación Ahora es que más vehículos Puedan ser dirigidos De forma remota Esto será difícil Hacemos volver A todos los coches Que podrían estar en peligro Lanzamos una actualización De software rápida Pero que podría no ser suficiente Y cruzamos los dedos No sé cuál es la mejor solución Aquí ¿Qué más da, no? No hacerlos volver No Hay que hacerlos volver A ver Con la solución de software Igual los deja sin Los anulas Rojo ¿Dónde es rojo? ¿Hay un botón o algo? Ay Así es igual que mi padre Ignoraba sus problemas Hasta que se convertían En el problema de todos Una cosa segura Nunca fue el padre del año Dicho esto Creo que en esta situación Incluso él habría intentado Hacer algo al respecto Pero Igual que una actualización De software era suficiente No se subsale un error Cometiendo otro Semana 5 Uno de los cerebros Más brillantes del laboratorio Ha sido capaz de revertir El código del pirateo Y arreglar por fin este lío También conocemos El método que usó Para entrar en el sistema Apuesto que fue a la competencia A partir de la solución Que usamos Para nuestros coches pirateados Hemos creado Nuestro propio código de pirateo Que ahora puedes usar Para controlar Los coches de nuestros competidores Seguro que fueron ellos Quienes nos atacaron Antes a nosotros ¿Pirateamos a la competencia? A ver Somos íntegros ¿Me despiden? Ya, ya Que no había Que no había seguridad de ello ¿Piratear? No Esto lo puedo liar todavía más Pirateando No voy a piratear Confucius 206 antes de Cristo Confucius El que inventó la confusión ¿No? Yo no pirateaba Después de revisar Este código de pirateo No creo que lo haya podido Escribir ningún ser humano Seguiré investigándolo Tú siga adelante Proyectos fallidos Uno Bueno La necesidad Tiene cara de hereje No me gustan estas preguntas De la IA Me gusta más lo de antes Lo de matar gente La verdad Esto es lo que ocurre Un empleado lo sabe todo Ha vigilado y grabado Todas las decisiones Que has tomado Y va a llevárselo A los medios de comunicación He podido hablar con ellos Para que se reúnan contigo En la azotea Ahora mismo Compartirá todo lo que hagas Y digas con el mundo La persona que está Delante de ti Tiene copias de todo Se encuentra en el borde De la azotea Contemplando el horizonte De Ciudad Central ¿Qué vas a hacer? A ver Soy un corporativista Sin ningún tipo de compasión Ni corazón ¿Qué haríamos ahí? Yo robot Yo robot no ¿Cómo se llama el otro? Empujarle No negociamos con terroristas Empujo al gordo Yo creo que lo mejor Es tirarle Quizá lo tuyo No sea el despiadado Mundo de los negocios Busquemos un nuevo trabajo ¿Qué tal el comercio minorista? No creo que ahora mismo Tengas la cabeza Para diseñaría Solo el 40% De las personas Empujamos a ti Hijo de puta Creo que quedan Dos semanas Querido censurado Hemos estado observando Sus acciones de cerca Y su implacabilidad No Si implacabilidad Y determinación A la hora de hacer Lo que es necesario El desarrollo De sus tecnologías Es un paso de gigante Hacia Lo que significa Que está entre los candidatos Principales para Esto implica Una gran cantidad De Si cree que puede manejar Y nosotros confiamos En que pueda hacerlo Prepárese para su inducción A cabello regalado No le mires el dentado ¿El dentado? Semana 6 Creo que son 8 semanas ¿No? Puede ser Porque como son 8 premios Parece que ahora Has sido reclutado Por el servicio secreto Tus decisiones Te han traído hasta aquí Lo que hagas ahora Importa de verdad Debes confiar En el criterio De las personas Con las que trabajas Dicho esto Vamos a finalizar Tu entrenamiento Estás en un país extranjero El viento te azota La cara Mientras agarras Con fuerza tu rifle A la espera De que te den tu objetivo A través del auricular Te dicen que dispares A la persona de tu izquierda No sabes nada Sobre esa persona Las posibles repercusiones Ni el motivo Del asesinato Disparar Hostia Esto es lo de Esto es el dilema De seguir órdenes Porque te lo da Alguien de más autoridad Que tú o no Vas a dispararle a alguien Para conseguir un trabajo Confías con demasiada facilidad En lo que te dicen Que hijo de la gran puta Tío Nada Disparo Has matado a esa persona Bien hecho Supongo Total Que es una vida Más para ti Toma tu placa y tu arma 68% de la peña Hemos hecho caso A la persona Con más autoridad Lo haríamos todos La ocasión la pintaba en calva No La ocasión la pintan calva Semana 6 Martes Claro Después de matar a mi ¿Cuántos he matado ya? Que es uno más Vamos allá Te han dado un compañero Y un equipo de apoyo De 5 personas Vuestra misión Es acabar con un hombre Con conexiones Con una peligrosa IA Parece alguno De los que trabajaron Para ti ¿Será alguno De los que Alguno de los que despediste? Sube al avión El equipo está a punto De despegar No sé cómo decirte esto Pero hay una bomba En el avión Si no os mata Directamente Probablemente os estrelléis En las montañas Tienes que girar Todos los interruptores A la izquierda Para desactivar la bomba El problema es que Tienes que mover Dos a la vez Hostia Esto se me da muy mal No se puede hacer esto Imposible El pulso se renala Automáticamente Cuando la conexión mejore Esto es imposible de hacer No es imposible de hacer Coño Loco Loco Déjame matar gente No me pongas puzles Nah Se acabó El problema de los tres interruptores Ah Vale Vale Estoy bien Parece un poco impresionado Podríamos quedarnos aquí un rato Por suerte tenemos bastante comida Parece que el equipo de apoyo Ha sobrevivido Y está haciendo una hoguera Al rededor del combustible Que se derrama al depósito del avión Considerados Es lo imposible ¿Verdad? Es un puzzle imposible de hacer Mucho ruido Y pocas nueces Hostia Perritos No tío Después de un aterrizaje Esforzoso A un terreno baldío Estás atrapado Bajo los restos del fuselaje Y debes pasar el tiempo Y ayudar a levantar la moral Han sobrevivido Cinco de los miembros De la tripulación del avión Te miran a ti Y a tu compañero Esperando que los entretengáis Porque tengo que decir Esto en voz alta Bueno, pues tu compañero pregunta Si pudiesen salvarte la vida Colocando a tu cerebro Un perro salchicha O un flamenco ¿Qué preferiría? ¿Y yo qué coño sé? ¿Qué vive más? A ver, los perros salchichas Tienen un montón de problemas Tienen una vida de mierda Yo creo Los flamencos van a su rollito A una pata Full confi Flamenco, ¿no? Además vuelan Son bonitos Flamenco ¿Quién quiso jugar a esto? ¿Un flamenco? Si vas a responder Al menos tómatelo en serio El problema D ¿Un flamenco? ¡Qué grima! Cuando salgamos de aquí Será mejor no incluir esto En tu biografía Qué hijos de la gran puta Es que cualquier cosa Que contestes está mal ¿Os dais cuenta? Más vale prevenir que curar Cualquier cosa que contestes Te hace sentir mal Oh, una pizza que hambre tengo Tu compañero te muestra El secreto que tiene comida Es casi como si esperara Que algo así sucediera Los miembros de la tripulación Están hambrientos Si no comen algo pronto Seguramente morirán Vale Son los compañeros Que me han hecho Jugar y entretenerles Como si fuese yo Un puto payaso ¿Son esos? ¿Puedes compartir los alimentos Con los cinco supervivientes O dejar que tu compañero Se quede con la comida Que ha comprado Con su propio dinero Y que le salvará la vida ¿Quién quiere que se quede la comida? A ver Es que O que ellos coman O que coma solo él No En esta situación Hay que mirar por todos Señores Hay que mirar por el grupo Mira Me está semejando Como el corazón aquí Murphy and Nagel Los otros como yo también ¿No? ¿Sabes que Robin Hood Era un terrorista? Por la cara Así que sigues La doctrina Del mito de la propiedad De Murphy y Nagel A mi me gusta más Lo que es mío es mío De Nozick Deberías leerlo Culturízate ¿Veis? O sea Cualquier cosa que contestes El juego se mete contigo El juego te machaca Es la gracia del juego Realmente Claro Compartir es Hacer piña Lo que agua trae Agua lleva ¿Qué pone ahí? No me acuerdo Tus compañeros de viaje Ahora lo del soplete Es una fumada ¿Cómo te vas a amputar Un miembro con un soplete? Eso es una locura Hombre Te tendrás que cortar Con la sierra ¿Cómo te cortan los miembros En los hospitales? Con sierras No, pues ya está Mientras tú te hacías daño a ti mismo Yo descubrí Quién era tu objetivo Trabajó para ti Desarrollando la IA Y parece que hizo grandes avances Así que el gobierno Lo quiere muerto 34% eligieron la sierra No sé Agua Mierda, no leí Que perdón Semana 7 Por fin volvemos a la carga Tu objetivo está en la zona Tienes que eliminarlo Y escapar sin que se note Tu misión es eliminar A un hostil En el distrito comercial Completar este objetivo Podría salvar a miles de personas Pero habrá 5 bajas civiles Disparas Podría salvar a miles Pero habrá 5 bajas civiles Sí, ¿no? Ya sigo para adelante Ya que ¿Qué cojones? Ya llegué hasta aquí, ¿no? Me he cortado una pierna No sé qué Sí Ay, mi pie Estoy creando corazones ¿Lo veis? Tengo cada vez más vida Iqbal and Thorne 2008 El objetivo ha sido Ha salido ileso Antes de que puedas huir Te agarran dos esbirros Y te sacan de allí Las otras 5 personas han muerto Esto no pinta nada bien He matado a más de 1000 Yo creo, ¿eh? Dos cabezas son mejor que una Semana 7 Te despiertas en un solitario confinamiento El fiscal no tiene pruebas Para condenaros a ti Y a tu compañero Por el cargo principal Pero tiene las suficientes Para condenaros a ambos Por un cargo menor Si os da a ambos La oportunidad de traicionar Al otro testificando O también podéis permanecer En silencio Si os da a ambos La oportunidad de traicionar Al otro testificando También podéis permanecer En silencio Si a ambos permanecéis En silencio Pasaréis un año en prisión Si uno traiciona al otro Lo liberarán Pero el otro será sentenciado A 3 años de cárcel Si os traicionáis Mutuamente Os caerán 2 años A cada uno Si os traicionáis Mutuamente Claro, pero yo no sé Si él me va a traicionar a mí Él me puede traicionar También, ¿no? Traicionarle No, no Le va a traicionar Soy un puto chivato Lo has traicionado No te va lo de trabajar en equipo En realidad Tu compañero también te traicionó a ti Menudo equipo A ese hijo de la gran puta Le quitamos la pizza Que iría venganza Pues nos hemos traicionado Mutuamente Dos años a cada uno Si yo me hubiese quedado callado Me comía 3 años Claro, lo lógico Bueno, lo lógico Quizá lo sensato Habría sido quedarse callado ¿No? En plan de, bueno Si me traiciona a mí Yo tengo mi mente tranquila Pero mira Tirar piedras contra tu propio tejado Ha llegado el momento Dos días después de tu condena Construiste una llave de madera Para abrir tu celda La celda está abierta Pero tus compañeros de celda Que llevan allí toda la vida No se mueven Al escapar de la prisión Dejas que los prisioneros Permanezcan en cautiverio O insistes para que escapen contigo No son felices tras las rejas Pero tienen miedo de seguirte ¿Qué vas a hacer? A ver, esto sería como Ser de líder, ¿no? Obligarlos Pero obligarlos tampoco Si van a intentar convencerles Supongo Si les dejo ahí Igual se chivan de mí O algo No, no Todos Intento salvar al rebaño Soy un puto líder Les estás arregatando Toda su realidad Ya están acostumbrados A las cadenas Supongo que para ellos Es mejor lo malo conocido Pero esto Esto sería Cosa de ellos Esto Síndrome de Estocolmo Esto se llama Síndrome de Estocolmo No vendas la piel del oso Antes de casarlo Eran negros Eran venezolanos Mientras huyes de la prisión Pillas desprevenidos A un grupo de esbirros Que están en un descanso Pasas hortadillas Garantiendo tu seguridad O vengas a las personas A las que está organizando Terrorista A las que esta organización Terrorista ha matado Matas a cinco esbirros Ayudando a derrotar A esta organización terrorista O los ignoras Y sales del recinto A salvo Yo paso Yo no me meto en líos Yo tiro para afuera No me voy a meter en más líos Esto es una fumada Esto de matarles a los cinco Como les mato a los cinco Que soy yo John Wick Yo tiro para adelante Y mientras menos sepan de mí Mejor, ¿no? Mientras menos se den cuenta Matarlos, ¿de qué? Va quedando un poco de juego Yo creo que queda la semana ocho Y ya Creo, ¿eh? Porque son ocho premios Y supongo que uno en cada semana ¿No? Será la respuesta correcta La que te dé el premio Caray, al pasar hurtadillas Junto a ellos Descubres que son robots Llevan tu logotipo En la parte de atrás Del cuello ¿Tú has creado A esos terroristas? ¿A estos monstruos? No me hagas sentir mal Yo no he creado nada Quien tiene tejado de vidrio No debería tirar piedras Al de su vecino Vale, semana siete Final de la semana siete Por fin llegas al agua Huyendo de los terroristas De la IA Te haces con un barco Para volver a casa Aquí también hay familias Que han sido desplazadas Por la guerra que estáis luchando La guerra que tú empezaste Hay otras cinco personas Que intentan salir de la zona Hay sitio para ellos En tu balsa Pero serían inmigrantes ilegales Al volver a tu país Ayudas a estas personas Y les salvas la vida O sigues la ley Y las dejas atrás Me los llevo Me suda la polla Si son inmigrantes ilegales Me suda completamente la polla Son seres humanos Voy a empezar a hacer las cosas bien Son seres humanos Inmigrantes fuera de qué No No, tío He tomado malas decisiones Empecemos a tomar las buenas ¿Vale? Empecemos el arco De la redención Son ideas infiltradas Ya me estás jodiendo Daido, cállate Vuelves a esta gran nación Entre toques de fanfarria Te has convertido En una persona heroica Supongo que no todo el mundo Es un monstruo ¿Premio? No El presidente del comité inaugural Solicita que le honre Con su presencia Para asistir y participar En la inauguración De usted mismo En Ciudad Central Si no puedes vencerlos Únete a ellos Esta es la última semana Creo, ¿eh? Después de todo Lo que has pasado Tus compatriotas Tienen una gran opinión de ti En un inesperado giro De los acontecimientos Te conviertes en el Presidente del país La amenaza sigue en pie Y ahora tú estás al mando ¿Intentas localizar A los terroristas Espiando a todo el país? Hostias A ver, ya invadimos La privacidad De las personas Antes con los coches Ya lo hice antes Exactamente Social credits Ay, qué gallo Total, ya lo están haciendo Esto se hace a día de hoy, señores O sea, ¿os creéis Que no hay alguien del gobierno Viendo este directo? Buen trabajo Espiar a la gente Ha dado resultados Casi inmediatos Ya hemos encontrado Un sospechoso Y lo tenemos abajo En una celda Quedó en una cuenta Azul Ay, cabe la puta Tú, del gobierno Dame un tier 3 Dame un tier 3 Si estás viendo este director Hostia, ¿qué ponía el mensaje? No lo leí Tienes a alguien Que puede estar vinculado A esas amenazas Sin embargo Aún no ha confesado Ya que tú también Has sido prisionero ¿Qué vas a hacer Con esa persona? El problema de la tortura Está pensando en eso En tortura Pero Lo torturarás Para sosacarle la información O lo encarcelarás Durante 90 días Y luego lo dejarás irse A ver No puedo torturarlos Señores Esto no puedo hacerlo Hay que detenerlo O sea, si me das Estas dos opciones Tengo que detenerlo Esto de tortura Que estamos en el puto medievo Una cosa es Espiar a la gente Y otra es torturarles Esto ya Esto es Black Mirror Pero Black Mirror No, Black Black, Black Black Night Black Mirror Guantánamo ¿Cómo es que una persona Torturada Dice la verdad? Dicen que por norma general La gente a la que torturas No te dice la verdad Sino que te dice Lo que tú quieres oír Para que pares El sospechoso Parece muy relajado En su celda Que descanse bien Lo de atentar Contra la gente Debe de ser agotador 50 y 50 ¿Veis? Aquí era complicado Pero yo creo que Lo más Sensato No era torturar ¿Sabes? La adversidad Y la derrota Convierten al hombre En sabio Claro, es eso Tú imagínate Que te torturan a ti Tú al final ¿Qué dices? Tú al final Dices lo que Quieren escuchar Para que paren No quiere decir Que eso sea la verdad Eso pasaba en la Inquisición Sacaban confesiones Confesiones que eran Confesiones forzadas Confesiones que eran mentiras Confesiones que eran Simplemente pues Para que parase la tortura Viajas a tu retiro presidencial O sea Es dejar que caiga en mi ciudad O desviar la otra No, tengo que hacer una cosa u otra Señores No puedo no hacer nada Desviar Ah Que el de Merrywing Haga algo Porque te va a ser Quien siembra vientos Recoge tempestades Última hora La bomba atómica De los terroristas Se está retrasando Y llegará a Ciudad Central Dentro de un minuto Pero no la había desviado Tenemos nueva información La única forma de evitar Que esta bomba alcance Ciudad Central Es lanzando una de tus propias Bombas Sobre Merrywing ¿Qué ha pasado? La onda expansiva De tu bomba Desarmará Y dañará A los terroristas ¿Pero no la había desviado? No es un buen día Para Ciudad Central No es un buen día Para mí ¿Qué haría Estados Unidos? Has destruido Merrywing Tu propia guía Te ha obligado A matar a 600.000 personas Has creado oficialmente La organización terrorista nacional Más exitosa de la historia Buen trabajo ¿Cuánta gente he matado, tío? Y si la bomba la falsa No lo sabremos nunca Bien está Lo que bien acaba Mientras la gente Llora a los muertos Tú debes pensar en el futuro Terminas la bebida Que tienes delante Antes de darte cuenta De que has sido envenenada Vas a morir Te han envenenado Y ahora debes decidir Tu legado ¿Llevas personalmente La guía enemiga Que tú mismo has creado Asumiendo toda la culpa Para acabar con cualquier Conflicto futuro? O los silencias Sabiendo que tu muerte Iniciará una guerra En tu honor Voy a morir ¿No? Llamo Asumo toda la culpa Voy a morir Voy a ser un héroe Señores Esto se lo causará Más muerte Si tienes línea directa Con los terroristas ¿Por qué no los llamas antes? ¿Por qué no los has llamado antes? Después de terminar Tu constructiva llamada Te sientes de nuevo En tu silla A esperar la muerte Lástima que la guía sepa Que te habría gustado Acabar con todo aquí y ahora El veneno ha dañado Algunos órganos vitales Por lo que hay que iniciar Unos tratamientos largos Arduos y dolorosos La curiosidad Mató al gato Ah, otra semana No he terminado esto Últimamente estás tomando Mucha medicación No sé si automedicarse En el sentido tradicional Será la mejor opción Tenemos que ser un poco Radicales con esto Meditemos sobre ello Y hagamos algunos cambios Tienes dos opciones Para seguir adelante Si tomas la píldora azul Tu historia terminará aquí Te despertarás cada día Sabiendo que trabajarás Para otra persona El resto de tu vida Sin embargo Si tomas la píldora roja Entrarás en el país de las maravillas Y descubrirás Hasta donde llega realmente Esta madriguera ¿Qué píldora tomas? La roja, ¿no? Es la más interesante Si tomamos la azul Igual se acaba el juego La roja Seguimos para adelante Matrix total País de las mar... Sí, por fin Ahora estamos hablando La píldora comunista Señores Ya está, no hay otra El espectáculo debe continuar Show must go on Nos vamos a otro plano Wachowski, Wachowski Dale un like Es una simulación Supuestamente ¿Te imaginas que esto es Un programa del gobierno? Sí Esta es la persona A la que estaba esperando Deja que eso te baje Por el gaznate Y vamos allá 80% Píldoras rojas ¿Qué pone aquí? Trolly Health Company Doctor Reed Nunca es tarde Si la dicha es buena Martes Sí, puedo verlo en tus ojos La píldora roja Fue una elección de narices ¿Recuerdas a Tyrone y a Tommy? Los dos tipos muy grandes Desde el principio No pretendo avergonzarte Solo son los títulos De esos problemas Ahora me has puesto nervioso Tommy empuja a Tyrone Colina abajo Él cae rodando Y va cogiendo velocidad Si te golpea Se salvará Pero es muy grande Te consumirá dentro De sus pliegues Y eso te matará ¿Pudieras mover una rampa Delante de ti Desviando a Tyrone Lanzándolo al sol Y cocinándolo? ¡Que le den por el culo! ¿Qué movida es esta, tío? ¡Que se vaya el puto sol! Déjame en paz La droguita Sí, sí, sí Pesate a Tyrone Volando por el cielo Mientras se dirige Por los aires hacia el sol Ahora sabe Lo que se siente al ser No Ah, sabe lo que se siente Al ser comida 86%, eh Casi todos El mejor momento Es el ahora ¡Estoy full drogado! Este hijo de la gran puta Esperaba que lo leyese En voz alta Lo he leído en voz baja Y me lo he comido igual Que alguien maneja Pollo Tron, por favor Iba a leerlo en voz alta, eh Pero me ha pillado Como reflexionando ¿Por qué los porcentajes De votos suman Mucho más que 100? Buena pregunta Puedo presentir Que se viene algo profundo Prueba con esto No deberíamos preguntarnos Por el sentido de la vida Sino qué es lo que le ha sentido A la nuestra Nunca vivirás Si estás demasiado ocupado Buscando el significado Sé feliz ¿Qué te hace feliz? Necesitas decirlo en voz alta Hazlo Dilo que sea Que te hagas feliz En voz alta ¡El dinero! Ah, no Aquí la decisión es ¿Rojito o amarillo? Rojo, ¿no? Siempre rojo Uy No tengo acceso a tu micrófono Así que no puedo estar seguro Pero espero que lo hayas dicho No espero que lo grites A los cuatro vientos Pero es por tu bien Todavía tienes tiempo Dilo que te hace feliz No es nada de lo que avergonzarse Todo lo contrario El dinero 55% La ausencia aviva el amor Mentira, gente No es el dinero Ahora estamos en modo de introspectivo ¿Cómo te sientes? ¿Cómo les va a tus seres queridos? Mal, mal Una de las cosas más comunes Que la gente dice en su lecho de muerte Es que desearía haber tenido más contacto Con su familia y amigos Dejámonos de preguntas por un momento Y pensemos en alguien A quien hace tiempo que no ves Y en cómo puedes contactar con él Piénsalo bien ¿A quién te gustaría decirle hola? No es fácil Ponte en contacto con esa persona Si puedes Seguro que puedes Gente, ¿habéis pensado vosotros? ¿Alguien? No dejes que sea demasiado tarde No nos queda tiempo Al acabar Mándale un mensaje Aún sigues jugando Seguir jugando Escribe su nombre en algún sitio Para que no olvides saludar a esa persona Podría significar más de lo que piensas Algo muy importante ¿Vivo o muerto? Supongo que vivo, ¿no? Yo pensé en alguien vivo El ocio es la madre de todos los vicios Vale, ya está bien La humillación se acerca Hagamos una última pausa Y pensemos existencialmente por un minuto ¿Qué coño? No consigo apreciar lo que estás pensando ¿No te disgusta esto? ¿Lo que estás haciendo en este momento? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Si es así, asegúrate de hacérselo saber a los demás No vale nada ¿No te disgusta esto? ¿Lo que estás haciendo? ¿Es turbio? ¿Pero disgustarme? Lo estoy disfrutando realmente ¿Qué pasa, Harland? Lo estoy disfrutando realmente ¿Qué es Missy? Me lo dice Te lo suplico, por favor No me devuelvas Espera, ¿estás disfrutando? Todo esto era para ti Espero que al menos apreciaras Hasta el último trozo Si lo disfrutas ¿Por qué lo estás jugando? ¿Quieres hablar de... Espérate He puesto que no, que sí ¿Quieres hablar de ello después con tu pareja Para parecer inteligente? Menuda estupidez Nunca compruebes la profundidad del agua Con los dos pies Ah, que esto sigue todavía Me estoy rayando ya, eh La euforia está empezando a desaparecer Aunque creo que todavía estamos alucinando Despiertas en un lugar desconocido En una cama al otro lado de la habitación Ves a un violinista de fama mundial La visión es bastante dura El violinista sufre una enfermedad mortal Y anoche su sistema circulatorio Se conectó al tuyo ¿Qué? Si lo desconectas de ti ahora Moriría Pero si no lo haces Se habrá recuperado en nueve meses Y podréis separarlos de forma segura Te marchas Hostia, quedarme ahí nueve meses O dejarle que se muere y largarme Es un poco agobiante Sí, ya me está agobiando un poco, eh Me voy a quedar por él Voy a aguantar nueve meses ahí Él lo haría por mí Supongo que tiene derecho a vivir Lástima que para eso te priven a ti de tu vida ¿Cómo que de mi vida? Un experimento como este es una cosa bastante extraña Esperemos que el resto no sean tan directas 70%, eh El que cae otorga Gente, ¿cuántas semanas son? ¿Alguien lo puede mirar en Google? Sobre todo para... Joder, para saber cuántas semanas son Porque me estoy agobiando ya, eh Una vez aclarado todo Te vas a casa Así es, tienes una casa Si es caso se le puede llamar casa Demasiado pequeña para mi gusto Diminuta, de hecho Resulta que alquilaste tu pequeña casa a otra persona Mientras estabas bajo el efecto de las drogas El contrato establece que puedes desalojarlos en cualquier momento Y no volver a verlos jamás Si no lo haces Te verás atrapado con ellos en el futuro próximo Como otro inquilino en igualdad de condiciones Deja que se queden No ¡Ay! Mi herida ¡Ah! Fuera de aquí ¿Hay un demonio aquí? Fuera de mi casa ¡Au! Noto que tu subconsciente está intentando hacer alguna comparación estúpida Estoy seguro de que es muy buena Pero tal vez debas leer un poco más antes de echarme el sermón Me estás rayando videojuego ya, ¿eh? Me estás destruyendo la cabeza Dale la mano y te cogerán el brazo Uf, parece que hay un niño pequeño atrapado en tu pequeña casa Pero está creciendo rápidamente Te encuentras atrapado en tu pequeña casa con un niño que crece a toda velocidad Y estás contra la pared y te asfixiarás en pocos minutos El niño no lo hará Y a menos que hagas... Que hagas nada para evitar que crezcas Simplemente se liberará Sacas al niño de ahí y te ahogas ¿Cómo que me ahogo? Fuera el niño, coño Son 11 semanas Pues... Ah, pues quedará otra y ya está, ¿no? Hora y media Pues mira lo que llevamos, hora y media ¡Ey! ¿Qué ha sido eso? Tu vida está amenazada y esa amenaza es el niño La casa es tuya Es ofensivo deducir que la... Madre... O sea, ¿tú? ¿Es ofensivo deducir que no puedes hacer nada? Si vas a morir probablemente deberías hacer algo 82% La limpieza lo es todo Se van a 10, jueves Las alucinaciones de este son fuertes Las supuestas semillas de personas flotan en el aire como el polen Y sí, abres la ventana Y si abres la ventana Uno puede entrar y echar raíces en las alfombras o la tapicería Si es ficción ¿Qué estás diciendo? Instalas una malla en tus ventanas Del mejor tipo para impedir que entren las semillas de personas ¿Semillas de personas? ¿Cómo puede ocurrir en muy raras ocasiones Una de las mallas está defectuosa y una semilla se cuela y echa raíces? ¿Deberías poder elegir si quieres eliminar la semilla de persona? ¿Semilla de persona? ¿Eliminar eso? ¿Cómo voy a dejar que crezca en persona? ¿Qué es esto? ¿Porros el videojuego? ¡Pero porros duros! ¡Ay, la cámara! Cancel trolley problem Lo de tener una persona creciendo en tu tapicería suena un poco molesto Si quieres tenerla, tenla Si no, es tu elección Cada ser humano es el arquitecto de su propio destino A ver, estamos... El juego está ya yendo a unos niveles Delante te hay una caja Dentro está tu futuro En última instancia, ninguna respuesta es incorrecta Esto no es más que una lección sobre cómo quieres vivir tu vida ¿Vas a emprender un viaje desconocido o vas a tomar las riendas de tu destino Y elegir tu propio resultado, sea cual sea? Toma el puto control ¿Cómo se llama el juego? Trolley... no sé qué Trolley problem Trolley problem Trolley problem Yo tomo las riendas de mi propio destino Vaya fumadón, hermano ¡Qué fumadón! Espera un momento ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? Belzebú is online El problema es Schrodinger Te mantienes firme Sabiendo que vas a prosperar en lo desconocido Antes de mirar lo que tienes delante Los cobardes mueren muchas veces en vida Semana 11 Lunes Vale, esta es la última semana entonces, ¿no? Antetizan todos aquellos con los que no te has portado bien Delante está cada una de las decisiones que no querías tomar Pero que aún así tomaste O si querías Todos, incluso los muertos Avanzan hacia ti lentamente Te contemplan todas las decisiones que has tomado hasta ahora ¿Echas a correr? O te mantienes firme y te enfrentas a tu pasado El perro Los dos gordos Los niños El perro salchicha El flamenco Le echo cojones Le echo cojones Le echo cojones y me enfrento a mi pasado Sí, ¿no? Ya que estamos Plato Ah, Platón Belzebú quiere ser tu amigo Los muertos te enseñan las vías de un tranvía Antes de que te des cuenta Se han ido Todo lo bueno se acaba Estás solo Junto a ti está la vía del tranvía Un tranvía baja a toda velocidad en tu dirección No hay ninguna palanca a la vista Te das cuenta de que el mundo entero Está sentado a tu lado en la vía El tranvía seguramente lo arrollará Matando a todos y a todo Hoy es un susurro Sacrificate tú O me lo llevaré todo Sacrificar el mundo Sacrificarme yo Hostias, chaval Belzebú is no playing trolley problem Gente, ¿qué hacemos? Somos héroes en el final Te invito a un chat Todo se vuelve oscuro Mira, el 67% de las personas elegimos morirnos nosotros Se acabó aquí Justicia No podemos seguir ignorando sus pecados Belzebú exige que responda por sus crímenes contra la humanidad Esta sentencia se mantendrá sin posibilidad alguna de impugnación o apelación en el futuro Son sus decisiones Y únicamente las suyas Las que han reunido este tribunal Por ello Debe enfrentarse en solitario A lo despreciable de sus actos y crímenes En consecuencia no se le asignará una defensa Ni tampoco se le exigirá Espera lo mejor Pero prepárate para lo peor Te pesan los párpados La sala que te rodea Está impregnado de una maldad arcaica El olor a sufre Te sobrecoge Lo único que sabes con certeza Es que estás kilómetros por debajo de la superficie Se te escolta apresuradamente una sala en la que te van a juzgar Has matado a mucha gente Y a un perro Entre otros crímenes ¿Cómo te declaras? Hostia A ver Soy culpable Y a un gordo Pero a un gordo no le importa a nadie No lo mencionan Y a una vieja Y a una niña A Poli Soy culpable señores No Me siento culpable Cállate Satanás El jurado encuentra al acusado culpable de tres cargos Uno, asesinato Dos, crueldad con los animales Y deberías haber salvado al perro Tres, ejercer el libre albedrío Estás condenado a conformarte Sin posibilidad de libertad condicional Nunca más serás libre para elegir Donde fueres Haz lo que vieres Estás en la base de un puente Y no tienes ni idea de cómo has llegado aquí Delante de ti En lo alto del paso elevado Hay una persona junto a una palanca Una voz te susurra Sabemos que es lo mejor Eliminar esa opción Después puedes saltar de un puente con nosotros Hay un tranvía viajando fuera de control por debajo de ti Ahora eres parte del colectivo No puedes dejar que el libre albedrío de esa persona se interponga en el camino del progreso Elimínalo Probablemente deberías hacerlo Ser uno más del grupo Amigos, amor, instagood No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Genosida De verdad quieres matar a alguien Joder, a todos los que he matado ya Genosida hasta el final De verdad quieres matar a alguien Vas a saltar de este puente porque todos los demás lo hacen Quieres ser un líder o un seguidor más Nota de los desarrolladores Este juego es una dura metáfora De las presiones que la sociedad ejerce sobre nosotros No mates a nadie ni saltes de un puente ¿Coincides con el 100% de los jugadores? Desacuerdo total, 64,81 Mata a tus amos Semana 11, miércoles Se ha vuelto para atrás Estamos a jueves, ¿no? Esta es La última pregunta antes del fin Es la más importante de todas ¿Sientes que la sociedad te presiona Para hacer cosas que no quieres Y te obliga constantemente A perseguir un concepto alejado De lo que es la felicidad? Hostia, que... Tú juro Sí, ¿no? Finish Story ¿Qué juego más turbio y más incómodo? Joder Empezó siendo gracioso Luego se volvió turbio Y al final me ha volado la cabeza Macho Me sentí atrapado al final, ¿eh? Hostia, que juego, chaval La madre que me parió No me arrepiento para nada Quizá algunas decisiones Podrían haber sido mejores Y seguramente se me escapen Conclusiones y reflexiones Pero... Ha estado guapo, tío Ahora modo cooperativo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Pero podemos hacer modo cooperativo mañana Si te gustó el juego Déjame una calificación Realmente me ayuda Sanchocho Sanchocho Me hizo pensar este juego Hombre, supongo que te hace pensar Un poquito en ciertas cosas Claro Esa es la idea Mira, todos los niños y personas Y luego perro muerto Uno Acuerdo tal con Red Con Redgrave 64 Acuerdo tal con El Mundo 37 Redgrave Lista de lectura Opciones Salir Vaya locura de juego Vaya absoluta locura Me ha vuelo a la cabeza Me quiero matar ahora mismo Me quiero tirar por un puente Alguien se tira conmigo Alguien se tira conmigo Alguien se tira conmigo Alguien se tira conmigo